Un saludo muy especial para todas ustedes, hermosas mujeres en su día. Bueno, esto va de parte de todos los compañeros del grupo Health con muchísimo cariño. Somos el mariachi juvenil de Colombia. ¡Ve la sierra morena! ¡Ve la sierra morena! ¡Ve la sierra morena! ¡Ve la sierra morena! ¡Ve la sierra más! Canta y no llores Porque cantando será Canta y no llores Un fuerte aplauso que se escuche para todos ustedes Muy buenas tardes Bueno, estamos de parte del grupo HEDS Con todo el cariño para ustedes Para celebrar un buen día a la mujer Estaremos llenándoles de música Bueno, iniciamos con esto Que el video la mata a los muchachos ¿Por qué? Y esto para los ciudadanos y señores ¡Las patas! ¡Ja, ja, ja! A mí con que te pases, estoy llorando Como los pueblos de nes o de mujeres No hay golpe más fatal para los hombres Que el teatro en el desprecio de estos seres ¡Los patas! 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 Ya! 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 y yo, Yep. De todo mi amor que estás, y tú, no reconoces ni lo que estás jamás. No, me puse de cuenta tus pies y tan solo te pasé tu parado por la piel Si una vez dije que te amaba por mi arrepiento Si una vez dije que te amaba por mi arrepiento Si una vez dije que te amaba por mi arrepiento Si una vez dije que te amaba por mi arrepiento pero lo mejor si no me encontraste en tu felicidad la que más te la lo dices con tu amor con tu amor lo dices tú con tu amor lo dices tú por aquí por aquí por aquí ay como me duele ay como me duele ay como me duele ay como me duele que vamos con es la mujer para ustedes con todo el cariño listo? para que se la bailen se la disfruten y nos acompañen también con esas palpitas esos ángulos por favor suelen muchachos suelen con esas palpitas con esas palpitas con esas palpitas son las mujeres con esas palpitas con esas palpitas con esas palpitas con esas palpitas la parte importante del triunfo sin fracasos Es lo que hay inocente Dios al hombre concedido Para alegrar mi corazón con su presencia Y es lo que hay que hacer para el creyente Tu rey no nos entrega sin medidas ni reservas Tu rey se siente superior a la mujer Yo declaro que sin mente dominada Y cuando estima la canción de la mujer me jantará Y por amor a una mujer No había llorado 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 Jamás se sabe cuál será su trayectoria No había llorado Se levantaron los alimpianos No se lleven por las pulmos a la historia Yo soy feliz por ser un pez que me se le quita Pues todas tienen que vivir para la medicina Cualquier amor no me enamorará que se me quita Si no me ofrece una sinuera femenina Es el cariño ser el que Dios solo me conseguió Para alegrar mi corazón por su presencia Y hasta la fecha que se me protege Con tus entregas y medidas que reserva paz Con tus entregas y medidas que me siente en su pueblo Yo soy feliz por ser un pez que me ha ido a mi lado Y tu soplice en el cielo para que me quita mi corazón Que por amor a una mujer no haya llorado Cuántos aplausos para ustedes que se escuchen Pero en todos los amanecés, algunos de los joveneros Tienen palabras que dedicarles a ella en esta tarde Algunos de ustedes, por favor No, muy buenas tardes Mi nombre es Camilo Rubio Mucho gusto Bueno, quería desearles un muy feliz día Decirles que sin ustedes pues nada de esto sería posible Gracias pues por siempre estar ahí apoyándonos, guiándonos Siempre dándonos como consejos O sea, yo no sé qué sería la vida sin una mujer Entonces pues les agradezco mucho Y nada, un abrazo con a todos los quiero Bueno, muy buenas tardes Por fin te he conocido, Federico. Gracias, Dios. Feliz día. Gracias a cada una. De mis compañeras, de todas, para trabajar con nosotros. Darles las gracias por todo. Y... Darles las gracias por todo. Para no estenderme más. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga siempre. Gracias, Dios. Y que tengamos feliz. Continuamos de canciones. Quiero que yo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!